Lentamente se pone en marcha el starting gate para dar paso a la largada hasta segunda carrera de la programación. Distancia recorrer 1.609 metros, reservada para ejemplares de quinta categoría. El talero, Espora, Agustín, rumbo a la bandera roja en alto. Largaron el premio, chocaron, signo. Sale decididamente de la delantera la competidora número 2, Espora, estirando un Zulki medio de ventaja sobre el competidor número 1, el talero. En la tercera ubicación se encuentra el 3, Agustín. Desarrollados los primeros metros de la competencia en fila india, los competidores ingresan al primer codo. En la delantera, Espora con Brian Fernández. En la segunda ubicación se encuentra el talero con Gonzalo Fernández. En la tercera ubicación, a medio Zulki de ventaja lo hace Maximiliano Devia con Agustín. Los ejemplares de la segunda carrera ingresan a la recta de enfrente. En la delantera, Espora, ahora medio Zulki de ventaja sobre Agustín. En la tercera ubicación lo hace el talero. Los ejemplares se van a enfrentar con la señal de marcatoria de los últimos mil metros de carrera. En la delantera, Espora. Estirando a medio Zulki de ventaja por el lado exterior lo hace Agustín. Por adentro se quiere infiltrar el competidor número 1, el talero. No hay cambios en los puestos de vanguardia. En la delantera, Espora, siempre Espora. Buscando la primera ubicación por el lado exterior de la pista lo hace Agustín. En la tercera ubicación, el talero. Últimos 800 metros finales para el disco. En la delantera, Se mantiene siempre Espora, Conraya Fernández. En la segunda ubicación, busca la primera ubicación el competidor número 3, Agustín. Con el talero de vía. En la tercera lo hace Gonzalo Fernández con el talero. Abandonan los puestos para volcar el segundo codo de la carrera. En la delantera, ahora Agustín. Estirando medio Zulki del traje sobre Espora. En la tercera ubicación lo hace el talero. En la delantera, los ejemplares de la segunda carrera hacen su preso para la impulente recta final de Monumental. Últimos 400 metros que acortan el disco. En la delantera, el representante del estudio del pangaré Agustín. Con el siguiente uno. Estirando varios Zulki de ventaja sobre el competidor número 1, el talero. En la tercera ubicación se queda en la oscura. Últimos 200 metros finales para el disco. En la delantera se cortan ganancias el competidor número 3, Agustín. Estirando varios Zulki de ventaja sobre el uno del talero. En la tercera ubicación se queda Espora. Poco metro para el disco. Se va a imponer Agustín. Gritalo, Marcelo, gritalo. En el competidor número 3, Agustín. Carasol la ventaja sobre el uno del talero. En la tercera ubicación Espora. Y cruzaron el disco.